Líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Freddy Bernal, Secretario General de los CLAP, Comité Local de Abastecimiento y Producción. Gracias por estar con nosotros. A ti, Andrina. Hay muchísima responsabilidad en esta asignación en medio de tanta controversia que se ha generado. la respuesta política de los CLAP y la pregunta que muchos venezolanos se han hecho, si esta es la solución al problema de abastecimiento de los venezolanos. Mira, Andrina, lo primero que hay que decirle al país es que durante los últimos años, los últimos tres años, han sometido al país a una guerra económica inclemente, especulación, acaparamiento, bachaqueo, mafia y sustracción de los alimentos. Ante eso, había que responder. Y respondimos al estilo Chávez, solo el pueblo salva al pueblo. Procedente Nicolás Maduro, ya va a cumplir un año, ordenó crear los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Primero fueron banalizados, criminalizados, la Asamblea los llamó Comités Locales de Ladrones de Alimentos, etc. Bueno, hoy, Andrina, te podemos decir que los CLAP no son perfectos, pero son perfectibles. Y cada semana vamos ajustando los mecanismos de organización del Poder Popular. Nosotros comenzamos con apenas 500 CLAP y 1.500 toneladas de alimento semanal. Hoy tenemos 27.000 CLAP en todo el país y estamos distribuyendo entre 35 y hasta 42.000 toneladas de alimento cada semana. ¿Qué significa, Andrina? Que en términos concretos, en diciembre le estábamos llegando a 2 millones de familias. Eso aproximadamente 5 millones y medio de personas. El presidente Nicolás Maduro va a ordenar un salto cualitativo y cuantitativo. Y estamos trabajando ya para cubrir la meta de 6 millones de familias en 27.000 CLAP. A, que hay distorsiones, las hay. ¿Cuáles pudieran ser las principales distorsiones? Porque en el medio de toda la controversia hay señalamientos de que se aplican criterios políticos para la distribución de los alimentos. Y se ha interpretado por muchos sectores de Venezuela que el gobierno está haciendo política a través del hambre y la necesidad de los venezolanos. ¿Qué dice usted a estos señalamientos? Yo lo voy a decir explícitamente como lo he repetido todo este año. El control de ese mecanismo está en manos de la revolución. Pues sería una tontería, sería una ingenuidad de nuestra parte. Deja un mecanismo de estos en manos de la oposición que nos quiere tumbar. Ahora, el beneficio de los CLAP es incluyente. ¿Qué significa? Que el que vota por Nicolás, que el que votó contra la revolución y el que no vota, tiene derecho a acceder al CLAP, o sea, a los alimentos. Y en eso hemos sido muy acuciosos en garantizar la inclusión. Y si hubiere alguna desviación, estamos abiertos para escuchar y para corregirla. Y el otro elemento, así como la inmensa mayoría, yo felicito a los CLAP, al Poder Popular por su organización, porque son honestos, trabajadores desprendidos, pero también hay desviaciones. Hay funcionarios públicos, policía, uno que otro militar, dirigentes, que han incurrido en actos de corrupción, hay que decirlo. Y estamos siendo inclementes en ese sentido. Hasta ahorita hemos puesto a la orden de los tribunales 68 personas por especulación, por acaparamiento, por desviación de las cajas del CLAP, por estafa. Y hemos dicho, si es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, más rápido a preso, porque tenemos que dar el ejemplo. Si es funcionario público, si es funcionario de un cuerpo policial, más rápido tiene que ir preso. ¿Por qué? Porque no se puede jugar, no se puede negociar, no se puede desviar los alimentos del pueblo. ¿Dónde se formulan las denuncias acerca de esas desviaciones que usted señala? Tome nota, clap nacional 2016 arroba gmail punto com y arroba clapoficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ya está en pantalla. Ahí tenemos un equipo multidisciplinario que está trabajando. Y lo otro, este es tu vaso. Hoy, hoy, precisamente vengo ahorita de una videoconferencia con todo el país, de los CLAP, para incorporar el cuerpo de inspectores presidenciales en un mecanismo de mayor transparencia. ¿Qué significa? Están desplegados a partir de hoy 1.500 inspectores de la Presidencia de la República, que van a estar dirigidos, articulados, con la sala de control instalada en la Vicepresidencia. Esos inspectores presidenciales serán los encargados de verificar que lleguen los contenedores, que lleguen los combos, que lleguen precisamente al pueblo, que no haya desviaciones, ni haya especulación, ni haya ningún tipo de elemento que perturbe esta hermosa tarea. Así que, su denuncia no solamente va a ser respondida desde Caracas, sino que va a llegar a su casa y le va a tocar la casa. Ah, señora Andrina, usted denunció que en tal parte le sacaron una harina. Usted denunció que le aumentaron el precio. Y ahí vamos a procesarlo. Y otro elemento para informar, hay varios tipos de combo, por decirlo así. Eso, eso es importante aclararlo. Quiero aclararlo, para estas confusiones. Por el valor y el contenido de los productos, que pudiera ser uno de los temas que más genera agustia. Hay dos tipos de combo. A los señores gobernadores, el presidente y protetores les dio un capital semilla, para poder comprar productos nacionales e incluso algunos productos importados. Ese combo de las regiones va en una bolsa y hay diversos precios. A 8 mil, a 9 mil, a 12 mil. Ahora, ¿qué le hemos dicho a los gobernadores? Para evitar confusiones y evitar tergiversación y malas interpretaciones, hay que informar cada semana qué productos tienen combo y cuál es el precio. Ahora, hay un plan de expansión que se llama el plan de expansión del presidente Nicolás Maduro. Ese combo particular de alimentos es una caja de cartón con el logotipo del CLAS. Ese combo cuesta 10 mil bolívares y nadie puede violarlo, ni dividirlo, ni sacarle productos, ni meterle otros productos. Y quiero adelantarme en algo. El flete de transporte desde Caracas a Puerto la Cruz o a Táchira o a cualquier estado, lo asume el gobierno central y se le dio a los gobernadores un pequeño capital semilla para cubrir los fletes internos. ¿Qué significa esto? Que el CLAS nacional del plan de expansión del presidente de la República cuesta 10 mil bolívares. Y hasta que no haya una revisión de la cadena de costos y no se anuncie otros precios, ese precio no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia. Y el otro CLAS es el CLAS regional que varía de precios y le hemos pedido a los gobernadores que informen permanentemente para evitar distorsión. Ahora bien, las denuncias que se han hecho de corrupción. Escuchamos al gobernador de Miranda, Enrique Capriles, señalando que al gobierno no le interesaba de alguna forma promover la producción local porque el negocio estaba en las importaciones. ¿De qué manera se está haciendo una apuesta para que en los CLAS estén productos locales? Lo primero que te quiero decir es que este vago de gobernador debería hacer algo por su estado. Yo diría, ¿qué habrá hecho ese señor Capriles por el estado de Miranda? ¿Habrá hecho en producción algo? ¿Habrá hecho algo en distribución? Pero bueno, ese es un vago profesional. Vamos a nuestra tarea. Nosotros, el CLAS tiene dos componentes. La distribución y lo más importante es la producción. Por ello, el presidente Nicolás Maduro aprobó 11.300 millones como capital semilla y nos hemos puesto la meta que en el primer cuatrimestre, o sea, para abril, 11.000 CLAS deben estar en producción. Pero no solamente es la producción de los CLAS de Andrina, es combinar con el Ministerio de Agricultura y Tierra. O sea, nuestro reto realmente es producir, producir, producir y producir. Tenemos que olvidarnos progresivamente de la importación. Ese pronóstico es un reto, es un mandato del presidente, es un mandato del pueblo y lo hemos asumido como una tarea y lo vamos a cumplir. Hay un tema que es bien interesante y es el tema de los venezolanos que están en situación de calle. ¿De qué manera se está tratando de instrumentar políticas para brindar alimentos a esos venezolanos que están en situación de calle? Porque ha repercutido a nivel nacional e internacional que en Venezuela muchos venezolanos están comiendo de la basura. Mire, Andrina, hay lo que se llama las heridas de esta guerra. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho. Las heridas sí, hubo un impacto muy duro el año pasado. Y hubo gente que perdió peso. Y seguramente hubo gente que quedó en un estado de extrema pobreza. Nosotros no tapamos el sol con un dedo. En Caracas, por ejemplo, la compatriota Carolina Sertari, ya cuando estaba en la vicepresidencia, en el palacio, hizo una evaluación de esa tarea. Y determinamos que una parte importante de esas personas que deambulaban buscando alimentos eran de los urbanismos. O sea, gente humilde que le dimos una vivienda, pero sigue estando en estado de pobreza. Entonces, en los urbanismos se han creado una especie de puntos de control de alimentos solidarios. Y en todos los urbanismos ya hay 86 puntos de control de alimentos para evitar que precisamente hayan personas deambulando, buscando alimentos y consigan su propio alimento en los urbanismos. Vamos a revisar los planteamientos de la audiencia. Joaquín Pereira dice, ¿el verdadero carné de la patria no es la cédula de identidad venezolana? Haciendo referencia al carné de la patria. Mira, la cédula es el documento de identificación particular. El carné de la patria es una herramienta del gobierno para valorar el impacto de la revolución y saber si hay todavía algún venezolano que no tenga vivienda o que no tenga acceso a la educación o que no le ha llegado su pensión o que está discapacitado y necesita alguna ayuda. Es para eso, es para evaluar, es para seguir, es para hacer más eficiente el impacto social de la revolución. Y es para todo el mundo. Es para los afectos del gobierno. Y seguramente ya han sacado el carné de la patria. Mira, miles de personas afectadas a la oposición, pero también son venezolanos y también ellos se merecen una respuesta de parte del gobierno revolucionario. Frank Hache plantea, si los CLAP los compran con dólares preferenciales, ¿por qué se venden en 10 mil bolívares? Mira, los CLAP tienen diversos componentes. Componente nacional y componente importado. Y nosotros tenemos la obligación ante una guerra económica de proteger a las grandes mayorías. Cuando hay unos sectores del empresariado que se dediquen a especulación, al acaparamiento, a atacar la moneda, como lo hemos visto, a la desaparición incluso de nuestra moneda, ¿qué quieren ustedes que hagamos? ¿Que nos creemos cruzados de brazos? ¿Que le vendamos los CLAP a la gente en 70 mil? ¿En 100 mil bolívares? No. No, nosotros estamos aquí para proteger a las grandes mayorías. Y mientras tengamos los recursos y los buscaremos donde los haya, nuestra obligación constitucional, legal y de amor por el pueblo es protegerlos. Alfonso Zulbarán plantea, ¿por qué hay partes dentro de un mismo sector que sí llega al CLAP y otras no, si es una misma comunidad? Claro, son partes de las distorsiones. Son partes de las distorsiones. Y por eso le digo, los CLAP no son perfectos, pero son perfectibles. Todo aquel que tenga denuncia, esa la denominamos zonas en silencio. O sea, las zonas donde por alguna irregularidad no ha llegado, tiene que llegar. Y para eso estamos abiertos a la revisión permanente, al seguimiento permanente y a la articulación. Aquí estamos trabajando un solo equipo, gobernadores, alcaldes, protectores, estados mayores del CLAP y por supuesto el estado mayor que recibe las órdenes directamente del presidente Nicolás. Bernal, el tema del diálogo. Jorge Rodríguez aseguraba que el diálogo se mantiene, que la iniciativa seguía en pie y que de hecho por parte del Ejecutivo se han mantenido diversos encuentros con sectores de distintas iglesias. ¿Qué hace falta para avanzar en el diálogo? Voluntad política de parte de la oposición. La oposición sigue jugando a la violencia, al desastre, a la desestabilización. Quieren el caos. Añoran un Caracazo. Añoran un 27 de febrero del año 89. Pero no lo van a lograr. Ayer hubo una interesante reunión con Aldo Giordani, con Zapatero y como tú lo acabas de señalar, con representantes de iglesias en el país. Ahora, mira esta reflexión, qué cosa tan extraña. Mientras el Papa Francisco ha hecho un gran esfuerzo y confía en la paz y en el diálogo en Venezuela, en cambio nuestro Cardenal Urosa está en campaña, está en elecciones. El Cardenal Urosa está contradiciendo al Papa Francisco. ¿Qué cosa tan extraña? O sea, la conferencia episcopal, en vez de estar añorando y enarbolando la bandera de la paz, está llamando que si no hay elecciones, no hay diálogo. Ah, bueno, pues yo le diría una cosa al señor Cardenal con todo el respeto. Parece que usted tiene un partido político, debería meterse en el proceso de legitimación de los partidos. Y lanzas tu partido y te lanzas a elecciones. Hablando de ese proceso, y ya para cerrar la entrevista porque se nos agotó el tiempo, ha mezclado dos temas que son bien interesantes, la validación de los partidos políticos y las elecciones regionales. Se ha dado señalamientos por parte de la oposición que hay una estrategia dilatoria por parte del Gobierno Nacional a través del Consejo Nacional Electoral para que este proceso de validación deje por fuera muchas organizaciones políticas y de alguna manera se paralice las elecciones regionales. Andrina, aquí la única estrategia dilatoria parece que es de la oposición, que lo que busca es la violencia. El año pasado se volvió a un arroz con mango con el referendo y no hubo referendo. Ahora, la ley de 1960, anótenlo, ley de partidos políticos de 1965 señala que los partidos tienen que ir a elecciones y obtener por lo menos el 0.5% de padrón electoral. Ahora, nosotros tenemos la culpa que usted no haya ido a elecciones y haya ido a una cosa que se llama la MUT. No, nosotros tenemos la culpa que usted no haya obtenido la cantidad de votos necesarios. Ah, bueno, pues, ahora nosotros somos culpables porque usted no cumple con la ley. Mire, señores, el Consejo Nacional Electoral es un ente rector autónomo y, primero, para que haya elecciones hay que validar los partidos políticos. Los esperamos o no, o los espera el Consejo Nacional Electoral. Y, por supuesto, cuando usted cumpla con eso, habrá las elecciones cuando el Consejo Nacional Electoral, así lo diga nosotros, entendido. Muchísimas gracias a Freddy Bernal, secretario general de los CLAP, por estar con nosotros hoy en la entrevista de la edición. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor.